A los responsables de departamento, que sin ellos este trabajo hubiera sido dificilísimo de hacer, y yo creo que imposible. Yo siempre digo que los profesionales de Simpromi trabajan con verdadera vocación, porque les gusta su trabajo, porque creen en él, y porque se levantan todas las mañanas, como me levanto yo, con la ilusión de que vamos a hacer algo por mejorar la vida de las personas con discapacidad.